Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a ver qué son las lambda expression o las expresiones lambda en csharp y .net, cómo utilizarlas junto a delegados y cómo utilizarlas dentro de link. Por supuesto, antes de comenzar, no olvides darle un buen like y suscribirte si no lo estás. Y vamos para allá. Lo primero que tenemos que entender es qué es una expresión lambda o lambda expression. Una lambda expression no es más que una sintaxis especial para representar métodos anónimos. Como recordamos del vídeo de los delegados, para el cual hay un vídeo aquí arriba porque están directamente relacionados, podemos crear métodos anónimos en csharp como el que vemos en la imagen. Este método puede convertirse en una expresión lambda como la siguiente, simplemente haciendo la lambda. Como vemos, hemos realizado múltiples cambios. Primero le hemos quitado la palabra clave delegado y el tipo de parámetro que recibe. Por lo tanto, nos queda solo el nombre del parámetro que recibe. Incluimos el operador de lambda, que es este que es el igual y mayor que, para indicar que es una lambda expression y debemos incluirlo entre el parámetro de entrada o los parámetros de entrada, que ahora veremos cómo, y el cuerpo de la función. Finalmente, le podemos quitar los brackets porque no nos hacen falta. Así que le quitamos las dos llaves y así es como nos queda. Ahí me he comido el... para hacer la imagen me he comido el punto y coma, pero tiene un punto y coma al final. ¿Cómo representamos una expresión lambda? La forma más clara es la que acabamos de ver, que es esta. Parámetro de entrada, igual mayor que, y hacemos la comprobación o lo que queramos hacer. Pero tenemos más formas. La segunda más común es si recibe múltiples parámetros de entrada. En este caso, debemos pasar los parámetros de entrada entre paréntesis y le indicamos el primer parámetro 1 y el parámetro 2, como vemos aquí en la imagen. Y dentro del método, pues hacemos lo que queramos. La siguiente forma común sería sin parámetros de entrada, que simplemente es incluyendo un paréntesis abierto y paréntesis cerrado, o sea, un paréntesis vacío, y hacemos el operador de la lambda expression y escribimos lo que queremos mostrar. Finalmente, podemos incluir un cuerpo más grande si incluimos llaves. Si incluimos las llaves, podemos hacer multilínea y lo que ello conlleva, como puede ser asignar variables, crear variables, por supuesto, etc. Yo personalmente recomiendo hacer, aunque sean de estos multilínea, pequeños, ya que, bueno, al final son métodos anónimos y si es muy grande, no debería ser un método anónimo. Pasamos ahora a ver el uso de expresiones lambda con los delegados. Si hay que tener muy claro qué son los delegados, por supuesto, antes de dejar un link, que lo seguís teniendo aquí arriba, ¿vale? Si no sabes lo que son los delegados, por favor, ve ahí antes de continuar. Pero bueno, sigamos. Como vemos, le hemos asignado la expresión lambda al delegado func, que el cual nos devolverá un bool, porque recordamos que el último parámetro de entrada, el último tipo de entrada, es la respuesta. Y al que hemos llamado mayor de edad. Simplemente comprobamos que sea mayor de edad. Y bueno, posteriormente tenemos una clase que se llama persona con nombre y edad, y le, bueno, llamamos al método y nos devuelve el resultado. Y nos dice si es mayor de edad o no. Hemos ampliado esa funcionalidad para implementarla con link, ¿vale? Link no es más que un lenguaje que permite hacer consultas en colecciones de objetos, como pueden ser listas, diccionarios, etc. Para explicarlo, lo explicaré más adelante en otro vídeo exclusivo para link, o una serie de vídeos quizá, porque es algo largo. Pero por ahora, lo que nos interesa saber es que podemos poner filtros a estas listas utilizando el extension method where. ¿Vale? Link, bueno, list en este caso, extiende de innumerable. Innumerable contiene un extension method, que si no sabes lo que son los extension method link, el cual es where, que permite filtrar. Como vemos en el ejemplo, vale, mi cara está en el medio. Como vemos en el ejemplo, tenemos ahí la lista de personas original, que es la primera, y luego tenemos otra lista, que es mayor de edad, y nos hace el where donde está, ¿vale? Y nos comprueba cuáles son mayores de edad. Como vemos, estamos pasando el delegate func en el where. También veremos cómo hacerlo pasando directamente la función de que sea mayor o menor de 18, ¿vale? Y para ello, vamos al código y lo comprobamos. Vale, estamos en el código, sigo haciendo lo mismo de tener una clase de test y luego ejecutarlo desde el test, porque es mucho más rápido, y más sencillo y más limpio, y yo tengo menos ficheros en mi ordenador. Y tenemos aquí nuestra clase persona, la cual contiene nombre y edad, y tenemos una lista de tres personas, que son dos menores de edad y una mayor de edad con 18. Y ejecutamos esto. Debogeamos el test. Y ahora se nos parará aquí. Como vemos, mayor de edad nos indica aquí que es un método, que devuelve un booleano, y si hacemos f12 nos manda aquí arriba. Recibe edad y comprueba que sea mayor o igual que 18. Y ahora cuando hagamos f10, que es continuar, pues nos devuelve uno, que viene siendo IVA. Vale, si ampliamos esta funcionalidad, añadimos aquí otra persona, o puede ser Manuel, y le añadimos 25 años, este resultado nos dará dos. Pero además de eso, no tenemos solo suficiente con eso, sino que vamos a ampliar nuestra link expression y la vamos a poner aquí. Como vemos, perdón, nuestra lambda expression. Como vemos, tenemos una lambda expression, ya bien sea aquí, y otra cuando ya vamos dentro, que tenemos la segunda. Vale, en este caso, pues simplemente lo ponemos aquí, a, perdón, a, edad, que a viene siendo la persona, y ponemos mayor o igual que 18, que viene siendo mayoría de edad. Y ahora, al ejecutarlo, nos va a dar dos, por lo que tengo que cambiar el test a dos. Y poner un breakpoint. Y vamos a testearlo. No sé si puedo hacerlo desde aquí. Sí, pero solo con eso. Y cuando debuggeamos, como vemos, se nos para aquí igual, y al hacer F10, pues nos muestra que hay dos usuarios, Manuel e Iván. Vale, y eso es todo. Bueno, eso ha sido todo. Hay que tener claro, antes de acabar, que hay que estar acostumbrados a utilizar lambda expression en nuestro entorno laboral, ¿vale? Es primordial, ya que, ya no solo por el código, que es lo que digo siempre, que queda mejor. Sino porque es su funcionamiento en sí. Cuando hacemos el igual mayor que, estamos ejecutando lo siguiente que viene, no asignando un valor. ¿Vale? No una constante, pero una propiedad que sea un string, y le asignemos el valor con una lambda expression. Y podemos hacerlo. Pero, posiblemente, lo que queramos es hacer un igual. ¿Vale? La sintaxis de la lambda expression es parámetro de entrada, operador de lambda expression, y cuerpo de la función. ¿Vale? Este cuerpo de la función, o bueno, y los parámetros de entrada, puede recibir múltiples parámetros, ninguno, o incluso el cuerpo puede contener múltiples líneas. Lo cual quiere decir que podemos asignar variables dentro. No lo recomiendo, como he dicho. Y bueno, cada uno es libre, por supuesto. Y no olvidéis que una expresión lambda, o una lambda expression, puede ser asignada a los delegados funk, action y predicate. Como hemos visto. Eso ha sido todo. Cualquier duda, pues me escribís, ya sea abajo en los comentarios, o me escribís por el privado en el blog. Y antes de cerrar el vídeo, no olvides darle un buen like, suscribirte y compartirlo. ¿Vale? Eso ha sido todo. Muchas gracias y adiós. Gracias.